Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sandia Air Cocina. Hoy les traigo una receta de unas banderillas de queso coreanas. Ya que estamos con lo coreano, me encantan, ¿verdad que te encantan? Y pues ahora que no podemos salir, tengo antojo. No sé cómo ir a comprarlas, ¿no? Así que hoy las vamos a hacer aquí en la casa. Voy a hacer las dos versiones. La versión con panko. Y la versión que trae papa, que es la que más me gusta a mí. Pues bueno, vamos a ver los ingredientes. Es súper fácil. Vamos a utilizar harina para hot cake. 150 gramos. Queso. Este queso es gouda. Pero también puedes hacer mozarella o el queso que a ti más te guste. O inclusive puedes mezclar otro tipo de quesos. Este lo compramos en Costco y está delicioso. Un huevito. Dos cucharadas de fécula de maíz o de papa. Tofu. Para sentirlo un poco más healthy. Está un poco más como que agradable al corazón. Después de tantas ahí te queremos poner. Pero este es opcional. Si no se lo quieres poner, no se lo pongas. Nada más para no sentirme tan mal comiendo tanto. Para la versión de pan. Pues panko. Este es el panko japonés. Ya sabes, si no tienes pan ahí duro, pues lo puedes nada más mezclar y usar este. Y el de papa. El de papa, pues es para hacer el de papa. Son papas a la francesa para freír. O sea, estas ya vienen listas. Así que va a salir súper delicioso. Si te gusta hacer la papa desde el inicio, pues hay que cortar una papa, ponerlas a cocerlo. O ya ponerlas a freír. Esta la damos a cortar y la damos a pasar nuevamente al congelador. Y no las vamos a sacar hasta que las vamos a utilizar. Así que, pues vamos a comenzar. Me faltaban palitos para poner con estos palitos. Lo primero que haremos es poner las papas congeladas. Y las vamos a poner en trocitos pequeños para la versión de papa. Una vez que hayamos terminado el proceso, lo vamos a regresar al congelador. El siguiente paso es poner solamente un trozo pequeño de tofu. Y lo vamos a mezclar muy bien para que tener como una masa. Vamos a poner las dos cucharadas de fécula de papa, solamente que en el video no se apresa muy bien. Y los 150 gramos de harina para hot cakes. Ya que está mezclado, le vamos a poner el huevo. Es un huevo, pero yo le voy a poner solamente poquito porque mi tofu tenía bastante agua y no quiero que quede muy aguada la mezcla. Pero si tú no tienes tofu, primero ponle el huevo y luego le vas poniendo agua poco a poco para que no te quede tan aguada la mezcla. ¿Sale? Entonces, si no tienes tofu, primero el huevo entero, completo. Vamos a hacer las banderillas de nuestro queso. Yo voy a poner los palillos, simplemente voy a hacer ahorita dos y le haré después más. Más o menos de cuánto queso queremos comer. Igual puedes hacerlos con otro tipo de queso o le puedes poner salsicha con queso y otras versiones más. Si crees que no está muy redondito aquí el asunto, le puedes cortar con un cuchillo y el excedente, pues comértelo. Vamos a poner a calentar aceite más o menos a fuego bajo, medio, o sea, como entre el bajo y medio, la mitad de ahí. Que no esté muy caliente, 170 grados aproximadamente. Y ahora vamos así poner nuestras banderillas en la mezcla y con el pan y o con la papa. Los de papa a mí me encantan. Los de papa a mí me encantan. Hay que ponerle bastante panko o bastante papa y apretarlo muy, muy, muy bien para que cuando lo pongamos en el aceite no se nos ande saliendo el queso porque se derrite y anda buscando por dónde salirse. Entonces, si tiene un agujerillo por ahí, se va a salir. Así que ponle muy bien la papa y el queso que no queden espacios solos. Yo a la papa le puse un poquito también de panko por si queda un espacio solo pues para que el panko, muy poquito, lo tapara. Para saber si no está muy caliente el aceite, puedes poner una gotita de la mezcla y si no se quema, se pone negro de inmediato, entonces ya está listo. Si ves que poco a poco va agarrando color, ok. Vamos a poner nuestras banderillas más o menos por 5 minutos. En esos lapsos de 5 minutos hay que irlos cambiando, por ejemplo, cada 2 minutos, cada 2 minutos, para que toda nuestra banderilla tome un color muy bonito, doradito. Lo ponemos en papel absorbente o papel de cocina y ahorita que está súper caliente, si le quieres poner azúcar, es hora de ponérselo. Lo puedes bañar en azúcar, pero a mí no me gusta tanta azúcar, así que yo solamente le puse poquita. Y nuestra salsa catsup o mostaza, si te gusta también la mostaza. Y tararán, hemos terminado. Y listo, estoy súper emocionada por probar esto, vean nada más. A este se me, bueno, pues no, le partí con el cuchillo y no sé si le partí con el cuchillo porque obvio pues vas a partir también el queso con el cuchillo. Quédense a probar este que es el que más me gusta y que es el de papa. Tienen que probarlo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ya no tengo que ir hasta Harajuku ni ya tengo que ir hasta Shinjuku a comprarme esto. Oigan, oye, cuestan 500 yenes, de 400 a 500 yenes, que son como 100 pesos, 5 dólares. Y me habrá costado ahorita que, pues puedo hacer un montón, todo el montón por 500 yenes mejor. Y los voy a hacer de ahora adelante en mi casa. Le va. El de papa me encanta. Oigan, me doce. A mí le puedes poner mostaza, pero a mí la mostaza de aquí no me gusta. La que usan en este tipo de puestas es una mostaza dulce y le queda muy bien, pero la que vienen aquí es una mostaza un poco picosona y no le queda bien. Y me gusta ponerle poquita azúcar. Ya el azúcar que le quieran poner mucha o poquita, pues ya depende de la persona, ¿no? Y ese es el de el otro. Está crujiente, sí, pero... No, el del papa... ¡Uy! Me cayó. El del papa está muchísimo mejor. Háganle el del papa. Ah. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! A mí me sobró mezcla porque... Bueno, pues ahorita estoy yo sola. Así que cuando vengan los niños, les voy a hacer... Les voy a hacer tan nada. El ten-ten-pie, ¿no? Se los voy a hacer. Aquí también, inclusive, tú los puedes preparar. De hecho, te los voy a preparar como este. Se los voy a preparar y los voy a congelar. Inclusive congelarlos sabe todavía muchísimo mejor porque... Como que no se destroza. Si te sigan a destrozar, no se destroza porque está congelado. Y lo metes ahí, ya. Y ahorita me voy a poner a hacer estos. Y los voy a congelar de una vez. Y ya que vengan, los después los saco y ahí tú. Al aceite. Pero es que... ¡Ay! Es que... ¡Dios mío! Vamos a salir de aquí rodando. Vamos a salir de aquí rodando. A ver, saben que me emociono cuando hago algo padre. Por atrás. ¡Miren esa papa! ¡Mmm! 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 ¡Eso está delicioso! Me voy a comer yo